Salamanca es cuna de conocimiento, eso nadie lo duda, pero las noticias sobre el alcance de los descubrimientos que se realizan desde esta ciudad para ampliar nuestros horizontes cognitivos no dejan de sorprendernos. Una de ellas tiene como protagonista al profesor Enrique Ariño, catedrático del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca. Él ha sido el encargado de dirigir y liderar una expedición salmantina junto con la Universidad de Barcelona que ha localizado restos de alfarería y toda la información que de estos hallazgos se desprende en Termez, población al sur de Uzbekistán, muy cerca de la frontera con Afganistán. Lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre todo en una zona que no habíamos trabajado hasta el año pasado, que era trabajar en el barrio de los ceramistas de la ciudad islámica. Es un barrio extramuros y tiene un enorme complejo cerámico y nosotros hemos encontrado lo que habíamos encontrado el año pasado, el taller de un ceramista con dos hornos, o tres, uno pequeñito en realidad, dos grandes y uno pequeñito, y el taller donde producían la cerámica, en eso ha consistido la excavación. Es un taller que se fecha en torno al siglo IX, siglo X después de Cristo, en época islámica. Hallazgos que merecen especial atención por su gran valor científico y por la importancia de las cerámicas encontradas, que posicionan la zona como un importante centro de producción de estos materiales en el contexto de Asia Central. Estamos trabajando en análisis cerámicos, hemos estado haciendo análisis de paleomagnetismo, que es un asunto que trabajamos con unas colegas que son geólogas o físicas, depende de todo, pues trabajamos con ellas para obtener, por ejemplo, dataciones de las aparaciones del campo magnético, en los hornos cerámicos. El trabajar con hornos, digamos, que crea sus propios retos y nosotros vamos a ir a seguir detrás de ellos, a buscarlos en esa dirección. Los estudios sobre el terreno se remontan al año 2006, cuando tanto la Universidad de Salamanca como la de Barcelona se centraron en una de las zonas fortificadas del yacimiento. Todos los que trabajamos allí somos profesores que trabajamos en el mundo mediterráneo, en el mundo occidental. Y nos fuimos a Asia Central buscando quizás respuestas que aquí no había, sobre todo, una nueva perspectiva, porque nosotros trabajamos sobre todo el imperio romano y entonces estamos acostumbrados a ver Occidente, pero es la parte de la frontera oriental en la que menos trabajamos. Entonces fuimos para allá. Nuestras expectativas, conocer unas civilizaciones, por ejemplo, allá hay griegos y hemos encontrado cerámica griega y hemos analizado cerámica griega, con lo cual hemos cumplido esas expectativas. Hemos conocido un imperio contemporáneo al romano, que rivaliza con él hasta cierto punto, aunque no llegan a ser enemigos, que es el imperio Cusán. Y luego hemos conocido también el imperio Sasánida, que ese sí es realmente un rival importante de Roma. Con lo cual nuestras expectativas se han cubierto y además científicamente nuestro equipo produce, digamos que tiene una buena producción científica, que ahora se prima mucho, no se basta solo con investigar, incluso con publicar, sino publicar en revistas de impacto internacional y nosotros hemos procurado hacer eso. Eso también es fácil hacerlo en Asia Central por una razón, porque en Asia Central hay cierta demanda de lo que se investiga y nuestro equipo está poniendo investigación y datos en el mercado de los investigadores, como si dijéramos, y despierta cierta atención. Pero no todo quedará ahí, porque las condiciones del yacimiento animan a seguir buscando en sus entrañas. Tenemos una campaña más y seguiremos trabajando en el barrio de los ceramistas, porque posiblemente salga otro horno. Y a nosotros nos interesaría ahora, sobre todo en el barrio de los ceramistas, contextualizar esos hornos en el taller. También hay un taller, pero ese taller no lo conocemos bien. Y entonces nos gustaría saber un poco más cómo son esas estructuras de vivienda y otro tipo de cosas. Esa es la fase que nos gustaría. Lo que más ha cambiado, como digo, es tú en el año 2006 haces unas preguntas, porque son las que cuando llegamos no teníamos mucha información, y en el año 2019 haces otras preguntas, porque ya llevas 15 años de respuestas o de reformular esas mismas preguntas. Entonces sí, hemos cambiado un poquito los planteamientos. De hecho, nosotros trabajamos las secuencias más antiguas del yacimiento los primeros años, las que nos interesaban. Griego, Kusán, Sasánida. Nos hemos ido al Islam porque esa secuencia nos faltaba. Me ha servido, sin embargo, para aprender, porque hemos implementado nuevas técnicas que a lo mejor aquí no habíamos probado conjuntos. Y quizá lo que sí me ha cambiado de ver las formas es conocer unas culturas que yo no conocía. Yo estaba siempre en mi cultura de romanos y alto medieval aquí en Occidente, y he visto otras culturas. Y bueno, me ha servido para aprender nuevos idiomas, para aprender nueva bibliografía. También, sobre todo, para ver que hay otras escuelas que trabajan. Hemos conocido, por ejemplo, cómo trabajaba la escuela soviética, que es la que estudió, sobre todo, aquellos materiales allí. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro sobre el pasado? Gracias a la dirección de este excepcional trabajo por parte de Enrique Ariño, Josep Gurd y Verónica Martínez, somos capaces de aprender un poco más de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!